Preparándonos para la Navidad Hola queridos amigos, estoy muy contento porque ya estamos a unos cuantos días de poder celebrar la Navidad De verdad que es uno de los días que estamos esperando, todos los seres humanos pasamos esperando este día Porque es un día en donde nos podemos unir en familia, donde nos podemos unir con los amigos En donde podemos compartir, en donde recibimos regalos, en donde podemos comprar En donde, bueno, y cuál es el sentido de la Navidad Este, yo creo que lo más importante de la Navidad es poder compartir con todas las personas que nosotros queremos Y que no era beber, comer, recibir regalos, comprar y todo lo que la gente hace comúnmente A ver cuáles son los tipos de Navidad que has vivido Arreglarte para pasar sentado toda la noche Me alisto para la Navidad Vamos a ver Vamos a ver qué vamos ¿Qué? Catrín Catrín para toda la noche Nos va a venir la novia La vamos a presentar Que aburrido La borrachera Feliz, feliz Navidad Feliz Navidad Eh, sí Sí, año nuevo Año nuevo, no Sí, sí La comida Lo mejor de la Navidad Es la comida Es regalos Por favor, gente Recuerda Lo que yo soy hija Es el que soy Y lo que yo soy Es el 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 que yo soy El bailongo Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sab... Los regalos También con muchos regalos No me dieron nada Otro regalo Como que todo el tiempo Lucen el año Y la decoración Los arreglos de Navidad Y poner el inmenso Nacimiento Aparte que tradicionalmente El 25 de diciembre Es el nacimiento de Cristo El verdadero significado De la Navidad Es poder compartir Con todos tus seres queridos Con tu familia Con tus amigos Un día en donde Completamente Todos nos unimos Para poder celebrar Sí, el nacimiento de Dios Pero más que nada Festejar la unión Que nosotros tenemos Como seres humanos Porque en la manera En que nosotros Vayamos compartiendo Con los demás Es donde más se abre Nuestro corazón Para poder ser Mejores seres humanos Y más que nada Compartir con todos Los que nos rodean Con todo el que necesitan Y compartir Lo poquito que tengamos Con los demás Te hago un reto a ti Que tú A las 12 de la medianoche Le puedas dar Gracias a la vida Por todos los proyectos Que tuviste Éxito en este año Porque tu corazón De alguna u otra forma Se hizo más grande Ese año Y porque vas Y estás compartiendo Con todos tus seres queridos En esta Navidad Tal vez esta Navidad Sea un poco diferente Porque ya no tienes A los seres queridos Tal vez unos ya se fueron Tal vez otros Ya no están con nosotros Pero lo importante De cada Navidad Es que siempre Podemos compartir Con las personas Que están a nuestro alrededor Personalmente te doy Muchas gracias a ti Porque me has estado Apoyando en este blog Porque te han estado Gustando mis temas Porque ha sido Completamente un éxito Y de verdad Que eso a mi Me emociona un montón Ese para mi Es el mejor regalo De Navidad Que puedo recibir De que De que lo que tanto amo Este dando frutos Le esté gustando A la gente Y a los que no Les estén gustando Pues francamente No me importa Así que lo que te quiero Desear para este domingo Que es 24 En esta noche Que tú puedas Verdaderamente Darle gracias A la vida Por todo lo que te ha dado Y feliz Navidad Y próspero año nuevo Te deseo De todo corazón Comunica lo que sientes Y enseña lo que imaginas Salud ¡Auxilio por favor! ¡Auxilio por favor! ¡Auxilio por Nelson! ¡Me ha hecho puesto! ¡No sé qué me voy a jugar No me voy a dejar Por favor Ayuda mal No sé qué hacer Estoy tan de su pena No quiero regresar Con Santa